Hola, bienvenidos un día más a mi canal, mi nombre es Mari y bueno, como habréis visto, hoy traigo un nuevo vídeo de productos terminados y os voy a ir enseñando los productos y lo que a mí me han parecido Bueno, pues empiezo con este bote de Fairey que es de 1015 ml Bueno, los que me veis sabréis que ya llevo un tiempo que estoy utilizando Fairey No sé por qué empecé a comprar Fairey, yo creo que fue porque compré uno que era muy malo, muy malo, muy malo y mi madre siempre cuando ha venido, oye, que malo es el Fairey, es más bueno y ya lo probé y digo, es verdad que dura más pero tengo que decir que este último, que es este yo lo tengo en un dosificador y no sé si es que debajo tendría una mezcla de otro, no lo sé porque antes tuve otro que era malísimo, que os lo dejé en el otro producto terminado no sé si quedaría un restito, pero mi hermana el otro día que estuvo aquí estaba fregando y dice, que malo es el jabón que tiene, ¿cuál es? digo, pues Fairey en fin, que bueno, a mí me gusta, he estado mucho tiempo comprándolo pero he vuelto a comprar el de Mercadona que antes lo utilizaba y ahora pues ya empecé con Fairey, pero digo, voy a volver a probarlo porque es mucho más barato en fin, que ya todavía no lo he probado, la verdad, porque me queda un poquito de este de Fairey pero ya os contaré cuando empiece a probar el otro toallitas para el baño esta es Bosque Verde y bueno, a mí me gusta mucho porque para, como digo muchas veces para así un día de que tienes prisa o que ves que hay alguna gotilla y dices tú, ahora voy a limpiar todo el bate pues coge una toallita de esta además huelen súper bien huele igual que que el producto que es para limpiar los baños que no tiene lejía y bueno, a mí siempre me gusta tener pues eso, ¿no? cuando digo, hoy voy a limpiar pero voy a limpiar rápido pues cojo la toallita esta le doy a todo hay un pequeño, una pequeña gotita cojo una toallita, le doy y bueno, no lo utilizo siempre pero me gusta tener para algunos casos bolsas de congelación estas son de Bosque Verde también son de 8 litros se abre así, lo puedes cerrar bueno, pues yo antes compraba las bolsitas de Zip que tienen el cierre Zip pero un día me equivoqué y compré esta pero ya es que es la que compro siempre ¿por qué? porque estas son mucho más baratas bueno, son más baratas que las del cierre Zip y son más grandes estas son de 8 litros como os he dicho y las medidas 30 x 45 yo las utilizo mucho, mucho, mucho para los bocadillos de los niños que como sabéis yo los preparo el lunes preparo porque bueno, no tengo panadería cerca entonces los lunes compro bastante pan y voy haciendo los bocadillos de los niños para el lunes lo que sea, ¿no? le meto lo que sea y las meto aquí en una servilleta y en las bolsitas estas las cierro y ya lo tengo yo esas bolsas las utilizo muchísimas veces que no utilizo un helatiro sino que ya después cuando saco los bocadillos los guardo en un cajón y para la semana siguiente vuelvo a utilizarla también para las comidas pues bastante grande muchas veces cuando tienes que dice voy a congelar yo que sé lo que sea carne picada pues no es lo mismo guardar el pedazo de caja que meterlo aquí lo aplanas y ocupan menos sitio así que yo antes compraba las bolsas con cierre zip y ahora estas me gustan incluso más y son las que estoy comprando siempre esta vez os he puesto cosas así de comida estos son semillas también hacendado que pone que es fuente de omega 3 alto contenido en fibra y sin gluten es mezcla de mixtura de semillas a ver si pone las que trae trae pipa de girasol pelada semillas de sésamo natural semillas de lino marrón pipa de calabaza pelada semillas de amapola y ya está ingredientes de más de un origen vale pues esto lo compro yo para las ensaladas a mi me encanta echar en las ensaladas esto también lo podría echar en un yogur pero yo lo utilizo para las ensaladas y ya mis niños de verme pues también les echo y hombre la verdad es que pues eso es fuente de omega 3 tiene fibra digo malo no es no le echo mucho mucho esto me dura a mi no sé un montón de tiempo pero le echo un poquito y a mi me gusta encontrarme los trocitos de la semilla por aquí tengo esta bolsa como veis es de de al campo de papel higiénico rollos de papel higiénico traía 24 rollos de doble capa y bueno la verdad es que están bastante están bastante bien son gorditos y y bueno pues que que sí que me han gustado además 50% de plástico reciclado y nada esto la verdad es que me gustaron uy va a salir el sol está el día lluvioso pero va a salir el sol por aquí tengo esta lejía marca formil que si mal no recuerdo es de Lidl y bueno tiene tapón de seguridad y es densa y bueno esta es de 2 litros la verdad es que bien no yo bueno no es que tenga una favorita pero cuando me hace falta si voy a un supermercado o otro compro la que tenga lo que sí suelo comprar es que sea densa y y bueno la verdad es que he estado lavando para la ropa blanca y me ha ido muy bien aquí tengo jabón en escamas que este también es de Mercadona y pone que enriquecido con aceite de coco y glicerina igual los que me veis sabréis que últimamente estoy haciendo mucho jabón detergente para la ropa vamos ya llevo yo pues un año tiene que hacer ya o más que no compro detergente para la lavadora yo utilizo el detergente líquido porque bueno las tuberías si no se atascan y y la verdad es que los jabones que yo hago van muy bien y el que estoy comprando es este da igual en realidad es jabón en escamas que compres de la marca que sea pero pero que bueno que la verdad es que me gusta está muy bien huele muy bien y esto es de medio kilo ¿no? creo que es sí es de medio kilo aquí tengo limpia cristales tiene un poco de polvo porque esto lo tengo en el garaje en un cubo que tengo vacío de pintura y y y lo tengo allí voy echando productos y claro pues va cogiendo polvo pero bueno este también lo compré en en el campo es de un litro y yo suelo comprar botellas de esta que suelen salir más barato que las que vienen con el pulverizador y voy rellenando los de pulverizador además esto yo creo que si le quitas el tapón le puedes poner aquí mismo la pistola y bueno la verdad es que este limpia cristales está muy bien no no empaña que hay algunos que los limpia y se ven como empañados así como lamiosos y no hay cosa que me dé más coraje pues este no este la verdad es que me ha gustado también por aquí tengo esta etiqueta de bolsas de basura esta es de 30 litros de mercadona también bosque verde y bueno vienen 40 unidades y son bastante resistentes además tienen un olorcito que huelen muy bien y a mi me gustan mucho yo para las bolsas de basura he probado otras y no no me han gustado mucho pero estas son muy resistentes y además eso que el olorcito que tiene me encanta cuando abres una huele súper bien aquí tengo vinagre de limpieza que bueno también lo utilizo mucho también de bosque verde de un litro y yo lo utilizo para limpiar que habéis visto bueno tengo algún vídeo de limpieza con vinagre también lo utilizo como suavizante para la lavadora sobre todo en la ropa oscura porque bueno aunque no la deje yo hago un lavado de ropa oscura y aunque no la deje metida en la lavadora mucho tiempo después huele como a humedad pues con el vinagre de limpieza quita ese olor también lo utilizo para desatascar las tuberías que también tengo un vídeo pues no sé ahora mismo que más pero bueno que siempre tengo también para hacer detergente para la lavadora en fin para muchas cosas que me gusta que yo antes no lo compraba y ahora no me puede faltar por aquí tengo este perfume que el tapón no sé si estará por ahí por el fondo o si es que no lo tengo y bueno este también es de Mercadona es de este así barato y bueno pone Pixie Dreams flor de mayo este me lo compré pues eso para ir variando para tener unos cuantos y bueno me lo he gastado ya no tiene pero no me gusta mucho el olor para mi gusto es así como muy fuerte no me gusta mucho la verdad pero vamos a mi hermana por ejemplo sí que le gusta que eso ya es depende del gusto de cada uno aquí tengo otra bolsa de rollos de cocina floralis que este creo que también es de Lidl venían seis rollos y bueno la verdad es que también están bien no son de estos así finitos que no que no limpian bien estaban bastante bien y esto también lo volvería a comprar por aquí tengo lavavajillas para máquinas gel todo en uno y bueno este también es de Mercadona y la verdad es que a mi me gusta mucho me gusta mucho más que que las pastillas se queda mejor porque alguna vez en mi piso me ha pasado de que abrías el lavavajillas y ahí te encontrabas trocitos de pastillas y no sé este se supone que no tienes que echarle abrillantador ni nada pero yo le he hecho yo de todas maneras le he hecho abrillantador y la verdad es que se quedan salen los platos limpios los vasos sin ninguna marquita ni nada y me gusta un montón oxiactif oxígeno activo también de Mercadona esto es de un kilo este es para ropa de color lo venden también en líquido que yo alguna vez lo he comprado y trae la paletita esta para para echarlo con la medida 15 mililitros si pone 15 mililitros o 30 y bueno yo esto lo utilizo para alguna vez que la ropa que está muy sucia pues le he hecho y este en concreto lo compré para el último detergente que hice para la ropa y la verdad es que me ha salido muy bueno y y nada esto también antes lo compraba ya después de comprarlo pero esta vez lo compré para para eso para el detergente líquido y la verdad es que va muy bien después también si tiene alguna manchita así suelta pues también le puedes echar así en seco le das un poquito en fin que a mí me gusta también tener por aquí tengo otro perfume mirad lo bonito que es esto está bien hasta para tenerlo en el cuarto de baño de adorno y bueno este se llama Top Girl de 100ml y este es así me lo regaló mi hermano al final me va a molestar hasta el sol ahí he enciado un poquito la cortina que este me lo regaló mi hermano y y bueno tampoco me gusta mucho mucho igual me lo he lo he gastado porque yo no soy así de ay no me gusta pero lo tiro no lo he gastado pero me gustan más otros la verdad perdón pero es verdad no me ha gustado mucho es igual que la otra que hay no sé de qué marca es el perfume este que es un tacón que me lo regaló también mi suegra unas navidades y y tampoco me gusta que será más caro será más bueno será lo que sea pero no me gusta mucho el olor agua fresca de colonia esta es también de mercadona de 600ml y esta sí que me gusta esta la utilizo yo para para los niños así para para el colegio y esto y la verdad es que está muy bien y yo lo que hago para que sea más fácil tengo otros botecitos de estos con de spray y los voy rellenando hecho esta colonia allí para que sea más fácil para echárselo pero huele muy bien y me gusta por aquí tengo un desodorante también de mercadona que este tiene 200ml como ya he dicho muchas veces en los vídeos de la compra a mi me gustan más los desodorantes así de hombre y bueno tengo que decir que el de avena y el de aloe vera creo que fue que me recomendasteis dije que dejé de usarlo porque me lo echaba y después me picaba y alguna me dijiste y a mi me pasa lo mismo pero es que con este me pasó también el otro día no sé por qué tendré yo ahora la piel más sensible o no sé y empezó a escocerme pero bueno lo que es el olor y esto no me ha pasado nunca antes me gusta mucho y la última vez que compramos de esto cogí este otro que hay igual pero es de color azul y otro que es como naranja o dorado y bueno la verdad es que huelen los tres bien y ya por último tengo por aquí también eneldo en hojas que bueno este también es de mercadona y a mi tampoco me puede faltar yo lo utilizo solo para el salmón tanto si hago salmón hacia la plancha le pongo un poquito de sal eneldo y ya está como si hago si hago el cuscús con salmón que también tenéis la receta pues también le echo al salmón y también le echo por otro lado al cuscús aunque después lo mezclo todo y es una especia que me gusta muchísimo el saborcito que tiene el olor también alguna vez que a ver si creo que lo he dicho otras veces pero a ver si compro un salmón y lo hago ahumado que que es muy fácil bueno es muy fácil tiene su trabajito ¿no? pero sale súper rico y también le echo eneldo pero eso hace un montón que no lo hago vamos no lo hago desde que estaba en mi piso y puede hacer a lo mejor cuatro o cinco años que no lo hago pero sale buenísimo ah y por aquí que he visto que ya no lo se me había caído mozarella rallada este este paquete es de 200 gramos y y bueno os dije que empecé a comprar la mozarella porque el otro queso que yo compraba vi vídeos que decían que no era muy bueno que el mejor era el mejor queso era mozarella y otro más no recuerdo cuál era porque es lo que dicen ¿no? que tú compras queso rallado y lo que menos lleva es queso y yo suelo comprar las cuñas de queso o incluso compro el medio queso y yo los rayo y aparte de que me gusta más el queso acirculado bueno pues sabe que estás comiendo queso este por ejemplo pone que lleva leche pasteurizada de vaca que ya lleva algo que es que hay algunos que no llevan ni leche es flipante vamos coagulante microbiano fermento láctico sal antiaglomerantes y no tienen gluten bueno pues eso dejé de comprar el otro que es más barato empecé a comprar este porque siempre me gusta tener para un desavío lo que sea que digo venga no tengo tiempo de rallar queso cualquier cosa pues cojo de este y la verdad es que está muy bueno tiene un sabor suavito que hay otros quesos que es que tiene un sabor muy fuerte y no me gustan pues este es suavito además es de los que el queso típico que estira y y nada la verdad es que últimamente el que compro es este y está muy bueno y nos gusta a los 5 y ya está hasta aquí el vídeo de hoy la verdad es que es bastante larguito bastante bastante no sé si haré este vídeo en dos veces o no que después lo hago cortito y me decís ay que cortito espero que os haya gustado si ha sido así dadle a me gusta que os sirva de ayuda que muchas veces me decís ay pues te veo y digo pues voy a comprar esto voy a comprar lo otro y y nada daros las gracias un día más por estar ahí por verme por dar la me gusta por comentar por compartir y y nos vemos en el próximo vídeo adiós adiós